Hola, soy Iván Ruiz. Bienvenidos a ProtegeoTV. En este vídeo lo que os voy a enseñar es cómo cambiar un bombillo y las cosas que tenéis que tener en cuenta cuando vosotros mismos queréis cambiar un bombillo. Es algo bastante sencillo, a no ser que tengáis una puerta acorazada o tengáis una cerradura fichet o sea otro tipo de bombillo diferente. Pero básicamente si es un bombillo de pera o de perfil europeo, como se suele decir, es bastante sencillo. Simplemente introducimos la llave que gire. Lo que tenemos que hacer es sacar el tornillo que sujeta el bombillo, que lo sujeta por el medio. Normalmente suele ser estrella o plano. Y buscamos el juego, el movimiento donde el bombillo salga. ¿Por qué? Porque el bombillo cuando tú sacas la llave está la leva colocada en esta posición y lo que hace es que no te deja sacar el bombillo porque choca en la pared. Entonces, al introducir la llave dentro y mover la leva, lo que hacemos es alinear la leva con el bombillo para que pueda salir de la cerradura. Lo siguiente que tenemos que hacer es medir la distancia total, ¿vale? Pero sobre todo medirla en dos partes. Lo que hace una parte, la de dentro, y lo que hace la otra parte, que es la parte de fuera. Entonces, en este caso, aquí tenemos el bombillo y tenemos que saber la distancia que hay desde el centro del agujero hasta este final y la distancia de este agujero hasta este final. Por ejemplo, este bombillo hace 60, que son 6 centímetros, 60 milímetros. Entonces, desde la mitad hasta aquí medimos 3 y de aquí a aquí hasta el centro medimos 3. Entonces, sabemos que es un bombillo de 60, 6 centímetros centrado, porque es la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí. Entonces, vamos a la ferretería o lo compramos el bombillo que vayamos a poner y lo pedimos de esta misma medida. Tenemos que tener en cuenta también el tipo de leva. Esta leva se llama leva de 15 o leva larga. Aquí vamos a colocar un Abus Brabus anti-extracción, anti-rotura, anti-bumping, anti-taladro, anti-picking, su tarjeta de propiedad y sus llaves. En esta misma puerta luego haremos otro vídeo de cómo se instala una buena cerradura para una puerta de trastero. Antes, cuando hemos sacado el bombillo, lo hemos sacado en esta posición, con la leva hacia aquí. Entonces, nada más que tú metías la llave, ya accionabas el resbalón a la hora de abrir y entonces dejaba muy poco margen. Yo en este caso recomiendo meterla así. ¿Por qué? Porque así ya no fuerza ningún muelle ni nada de nada y nos aseguramos de que va bien. Alineamos lo que es la leva, introducimos en su hueco el bombillo, buscándole la posición y comprobamos que funciona. Entonces, procedemos a meter el tornillo en su sitio para que sujete el bombillo y ya tenemos el bombillo cambiado. Ahora ya sabéis cómo se cambia un bombillo de perfil europeo en cualquier tipo de puerta realmente. Y las nociones básicas que tenéis que tener a la hora de cambiarlo vosotros mismos, que son las medidas y el tipo de leva. Lo más sencillo es sacar el bombillo que tengáis, tomar la medida, fijaros bien en la leva, el color y pedirlo y ya está. Y lo cambiáis vosotros mismos, ¿ok? Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo, protégete.